Muy buenas y compañeros, seguimos con Fire Emblem 7 de Blazing Swords He hecho ahora no me trae como bien sabéis Y si habéis visto el vídeo de un IPEG sabéis porque hoy tenéis Fire Emblem y no ayer Y es porque tuve un problema con el audio y para el viernes solo pude subir un vídeo Y como hoy no íbamos a poder subir Shadow Gears Porque no hemos podido coordinar nuestros horarios HFMR y yo, pues lo he decidido así Hoy va a haber Fire Emblem y después más tarde, por la tarde Más tarde por la tarde, obviamente Va a haber Inazuma Eleven Poco más que decir, vamos con el capítulo 21 que esto está muy 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 interesante Vínculo familiar El Iguz viaja al oeste para ver a Uther, el marqués de Ositia Cruzan Lajus y pasan por dos provincias más Después de un tiempo llegan a una fortaleza que separa Thria y Ositia ¿Thria? No sé dónde está Thria Nunca la había más escuchado antes, ¿verdad? Al menos en este juego Y no me suena tampoco de Lajus 6 Oh, este es Jafar, ¿no? Hmm, estos son todos importantes, ¿no? Parece ser Sí Jafar Úrsula Joy Linus Ya estáis todos, ¿no? Teniendo en cuenta, teniendo los cuatro colmillos no necesito a nadie más Os necesito es para eliminar a un hombre demasiado entrometido ¿Entremetido? No, entrometido Se llama Elywood, un noble de Ferae Ferae está en Licia, ¿no? Exactamente, pero no es un simple noble rural Tiene amigos, otros lores de Licia Individualmente no son rivales para vosotros, pero... No os descuidéis, os lo pagaréis, os lo pagaréis con vuestra propia vida No cometéis ese error Eh... No cometeremos, será en todo caso Joy, Linus Tengo trabajo para vosotros, hermanos Reed, ¿de acuerdo? Una pregunta ¿Son órdenes de padre? Es decir, del dirigente del colmillo negro Pues claro ¿No te gustan, querido? Ah, sí, claro ¿Satisfecho? Acabad con Elywood La orden proviene del jefe del colmillo negro, Brendan Reed Como miembro de este grupo, seguiréis esa orden, ¿no? ¿O acaso te asusta demasiado el enemigo, Joy? Parece que hay algunos que son partidarios de ser el padre de estos dos Creo Y parece, parece que estos pertrecían al colmillo negro antes de que llegara Nergal, ¿no? No lo sé, lo estoy diciendo muy de por arriba Supongo que convencieron al padre y todos tenían que obedecerle o algo así Sonia, ¿cómo te atreves a hablar así a mi hermano? Linus Lo sé Sonia, no hace falta que nos adoctrines Hemos ocupado siempre... Nos hemos ocupado siempre de que se cumpla la ley del colmillo Si Elywood es una persona malvada, no hay razón para que entendemos No es una persona malvada El colmillo no deja escapar a nadie Las Atras, las hermanas Reed, administramos la justicia del colmillo Úrsula, Jafar, habéis entendido las órdenes, ¿no? ¿Cuándo halléis el objetivo? Eliminadlo inmediatamente Parece que Jafar y Úrsula Sí que son otros Añadidos Será como dices, Lady Sonia, lo que pidas He recibido órdenes, cumplirá con mi deber El hombre es tu objetivo célula del noble de Zerae Acaba con él, por el honor del colmillo negro Ya acabo con su padre Bueno, van todos a por Enigud, básicamente Ositia Ir a Nils He tenido noticias de mi hermano Está en camino, debemos esperarle ¿Loruder vendrá en persona? Eso parece Ya os lo he contado, pero el castillo de Ositia Por no mencionar la ciudad Está lleno de espías extranjeros Supongo que le parecerá más fácil hablar aquí Pero no llevará más la atención al salir de Ositia Viaje secreto con muy pocos sirvientes Es hábil en tales tretas No hay... No hay de qué preocuparse Qué extraño Será cosa de familia ¿Qué quieres decir con eso, si se puede saber? Nada Me encantaría conocerlo Nils, ¿estás bien? Pareces distante Estoy bien, solo un poco cansado Si podemos parar a descansar una noche Me... mejor Me dio demasiado poder, ¿no? No, Nils, Nils Nils Nils, ¿estás bien? Nils, abre los ojos Nidian, tranquilízate Llevémoslo a la habitación del fondo Y llamemos al sanador No lo mováis ¿Eh? Nidian Lo siento, yo... Por favor, no lo mováis No de momento Pero... Por favor Hagamos lo que ella dice Tendrá sus razones Por favor, una noche de descanso Con eso debería bastar Si así se va a recuperar, que así sea No lo mováis Avisaré a los demás Lo rector, lo siento No pasa nada Hostia Así que aquí están El noble de Feraelos Y sus amigos, ¿no? Sí, comandante Udans Muy bien, Hearth Tu unidad atacará desde el oeste Tu misión consiste en destruir el grupo entero No me falles ¿Hablas en serio? El barco de Lajus Nos ha abandonado y ha desaparecido No hay por qué enfrentarnos a este grupo Hemos respondido a la petición de Lajus Y lo haremos por honor Además, no podemos permanecer más tiempo en Ligia Nos hemos rebelado contra Sitio Y ahora nos persigue a nuestros hombres Si conseguimos sus cabezas Podremos unirnos al colmillo en Viran Me opongo a ese plan En ese grupo hay mujeres y niños Lo que nos pides es algo Que no haría ningún caballero Nadie con dignidad lo haría Escúchame, jef Te persigue Eres un fugitivo de Viran ¿Qué tal si te entregamos a los jinetes Wyvern de Viran? De hecho, puede que hasta nos esconde Coren por ello Eso me parecía a mí Nadie quiere perder el pellejo Forma tu escuadrón ¡Atacad! Parece que a este lo vamos a poder reclutar Señor, no se atacan La puerta mayor El enemigo ya ha entrado ¡Maldición! Tendría que ser ahora No podemos mover a Nils Tratemos de contenerlos ¡Rataquen a Nils! Hay que resistir 11 capítulos 11 capítulos, claro 11 turnos O matar a los subnormales Así que Bueno, como decía Como hice en la parte En la parte anterior Subí Espérate un momento Subí a Will A Erkka al final no subí Subí a Oswil Subí a Sain Subí a Canas Subí a Florina Que estaba llena de magias por algo Y bueno Priscila no la subí Por el capítulo aquel que hay Y a Legault sí que la subí Vale, a Legault lo vamos a llevar Porque es una tienda secreta Y ya que se ocupe él de eso Y después no sé a quién más llevar realmente Debería de subir a otros Pero bueno Minian Puede ser una buena baza Si lo hacemos bien Priscila no va a ir Va a ir Serra Así que vamos a meter a Minian Venga Bueno, todos estos No merecen mucho la pena Vale Bueno, os voy a dar detalles Dart merecería la pena Si en algún capítulo necesitamos Archer Vale Lowy es bueno defensivamente Pero Mucho mejor Sain Realmente Y Sadoran No tengo No, no la tenemos Vale Creo que se unirá ahora Combate Porque ya salió En la parte anterior Y bueno No sé si es buena o mala Realmente No me he informado mucho Lo puedo mirar en un momento Estoy usando pantallas ahora Así que No hace falta Hacer nada A ver Sadoran Porque es peor que Marcus Fiora No sé cómo será Pero creo que es buena Ken tampoco es mala unidad Pero no la estoy entrenando Ken y Lowen serían Los otros dos buenos Quinetes Fiora No sé si entrenarla Porque ya tengo a Florina Y el jefe este Es bastante bueno también Por lo que sea Aunque a lo mejor Fiora merecería la pena Matthew ya tengo a Legol Que hace más o menos Su función bien Así que Dorcas es malísimo Bart es un poquito mejor Pero no es mejor que dar Lucius Debería entrenarlo Aunque ya tengo a Serra Así que No creo que lo entrene Cosas así A lo mejor En la otra aventura Veis a más gente Vale A ver Ahora vamos a ir a Administrar Nuestros objetos A ver Le podemos dar En reparar a Serra Y lo otro lo metemos Lo otro lo metemos En En el carro Ya tenemos 90 unidades Así que hay que tener cuidado Con lo que compramos De hecho Voy a dar Voy a equipar A todo el equipo Y ahora vuelvo ¿Vale? ¿Por qué voy a equiparlo? Porque quiero meter En todo Todo lo que nos vaya Vamos a coger De Merlinux Con meterlo aquí Porque ahora Aquí hay una tienda secreta Como he dicho Así que Quiero meterlo todo Así que Ahora vuelvo Vale Corporate Ya estoy Voy a llevar A Ken Antes de Aerc ¿Vale? Y simplemente Vamos a evolucionar Ahora a unidades Estoy entre Entre Sí Bueno Creo que sí Venga Vamos a coger El anillo guía Y vamos a evolucionar A este Venga Vamos a evolucionar A Katash Es la primera vez que uso Que uso Un mago negro De estos Un mago oscuro Como queréis llamarlos Vale Y esto es Un invocador Un chamal Un druida Vale Interesante Y ya puedo Uh Puedo curar Interesante También Muy interesante Vale Pues entonces voy a coger No desde aquí Vale Están todos por aquí Todos los curar Vale Voy a coger un curar Simplemente Y que va subiendo Esa faceta Vale A ver ¿Quién más podemos? Tenemos A Oswin Lo voy a evolucionar Lo siento mucho Pero lo voy a evolucionar Porque un general Es buenísimo Y Sain Tendrá que esperar Lo siento mucho Lo siento mucho Lo siento mucho Vale Este no es Eje de caballero ¿Verdad? Eje de caballero Este hombre Lo evoluciono Y tenemos Nuestro primer general A lo mejor Aquí podemos comprar Ya emblemitas Y esas cosas A ver A ver Blasones Me refiero General Que ganó Un de todo Buenísimo Aquí puedo usar Hachas Vale Eso es verdad Me pondré alguna Para que ahora Vaya subiendo También pueden usar Espadas ¿Verdad? ¿No? En este juego Parece ser que no Aunque aquí solo hay De A ver Quiero ver si puedo Usar espadas Realmente No No En otros juegos Si podía Porque me acuerdo De La animación De los federales Cogiéndola esta Venga Voy a ponerle Hacha de hierro Para que vaya mejorando Otra de las que va a subir Va a ser Florina Si Ahí está Florina Evolucionando A Valkiria A ver A ver A ver A ver Perfecto Perfecto Vale Puedo usar Espadas Pues me pondré Alguna también Para practicar Para que vayan subiendo El nivel Con las espadas Vale Debería ser Una de hierro Que de aquí Tienen que tener De sobra Vamos Ahí está O hierro O delgada Creo que también Podría hacer Y me parece Que me falta Solo Una de mercenario Que se lo va a llevar A ver Por cierto Antes dije Que Que la otra Me da un colacha No El mejor colacha Es este Onde Bueno Están muy igualados Realmente Vale Vamos a ponerle A Raven Lo que estaba diciendo Básicamente Vale Pusamos Blasón de campeón Vale A ver Que pasa Y es Exacto Un gladiador Un campeón Perdón Sube Sube todo Menos la fuerza Pero está bien Yo puedo usar Lachas también La verdad Pues interesante Todo Si Voy a ponerle Lacha también Puedes Llevar Lacha Al tracer Ya Directamente Joder Pues perfecto Por mi Perfectísimo Vamos Y que más nos queda Nos queda así Will Will aquí Que está De incógnito Pero también va a subir Pulsar En esta parte Conseguimos a Raz Creo No lo sé Ahora lo veremos Y tirador Simplemente No No esperaba un ginecartero Así que Tirador Sube todo Menos la suerte Y le voy a aumentar La suerte Al señor Al señor Guy Para que haga más críticos Porque creo que La suerte Los críticos Dependían de la suerte También ¿Verdad? No lo sé Seguro Pero bueno Vale Hacemos ahí un guardado Vamos a ver La predicción Y bueno Es una cuadra Forzar Así a una anciana Como yo Por fin llegamos A una ciudad Y no dormiré En una cama Ay mi espalda Ay ya si Buscas presagios A un trabajo Pues Sos encaneras Para usted señora Hay alguien enfermo No se puede mover La enfermedad No detendrá A tu enemigo Protege al caído Que va entre el enemigo Las mines Y las runas De luz Blockarán el paso Ah Un encuentro Un jinete al lado Posee un corazón Justo Podría escuchar A uno de tus líderes No tengo nada más Que decir Tal vez quieras Oírlo otra vez No Ah si Nos veremos pronto Lo sé Bueno Lo que decía Lo mejor es hablar Con él Con Eligud Va a entrar Por el oeste Y poco más Preción Orno El Eligud Me ha hablado mucho De ti Soy caballero De la casa Ferae Me llamo Isadora Estoy a tus órdenes Ok Vale Bueno Que se queden aquí Supongo Que me darán algo Si Si no mueren Voy a mirar Vale Aquí no hay que robar a nadie Lo dejan caer todo al matar Hay uno que deja caer Un Vale Un plasón de caballero Pero es difícil Una pica Vale Eso no está mal Bueno Venga Vamos al lío Vamos a ponerlo por aquí Verá Por aquí Va a venir Creo que Aquí está De hecho Que está aquí Con un antiachas Y una jabalina Aquí un ladrón Que habrá que matarle Aquí está Este con una pica Que es el que le ha lanzado La pica Básicamente Las picas Atacan A dos cuadrados Así que Cuidado Y bueno Habrá que proteger A estos Creo Vale Señora Usted no es muy buena Por lo que me han contado Así que Vamos a ponerlo por ahí Vamos a ponerlo por aquí Aquí nos darán menos Este señor Que se ponga por aquí El ikut donde lo ha puesto Aquí Vale Pero podemos hacer doble turno Con el baile Y nos ponemos por aquí Pero atrás No entrarán Esperemos que no Por si acaso Vamos a dejar a A Florina También por aquí Y voy a Siren Vale Kane Kane tiene que entrenar Mucho Vale Ahora mismo está muy verde Muy muy verde Esa que hay que tener cuidado Que no nos lo maten Básicamente Vale La tienda secreta está aquí Así que Aquí es donde viene Con el de gold Que con este hombre Lo podemos poner aquí Por ejemplo Y el resto Que se queda por ahí A lo mejor Tiene que haber movido A nuestro señorito Vale Rompen Uy Hay ballestas Se han cuidado con ballestas Rompen esta pared Perfecto Uy Vale 30% Espero que me doble Me quitaré a 13 Que es la mitad Vale Un poquito más De la mitad Pero bueno Creo que aguantará Esto me gusta menos ya 10 Vale Lo falla Bueno No pasa nada A ver Podemos curar Con bastantes unidades ¿Eh? Ah vale Con rollesta Está loco Ahí está Raz La rector Actuamos de refuerzo Somos pocos Y entre nosotros Hay también mercenarios Raz Desacae Encárgate de los mercenarios Entendido Escuchadme Protegeremos a la rector Lo dedico a Lady Ligris Link Vale Habrá que hablar con él ¿No? Supongo Vamos acercando Con el link Entonces Vamos a bailar A playlar Vale No debería haber atacado Con ella Verdad Porque no lo voy a usar más Aparte de aquí Pero bueno Como nos gustan Estas cosas No creo pasarme a la visión Lo más rápido posible También Sabes lo que es A ver Vale 25 Y eres súper fuerte Realmente Claro que le haría al máximo Aquí Vale Con la hacha Aunque tenga menos Engallada 77% Y no le das Falso Por Dios No puedo abrirlo Aquí No No puedo abrir Porque ahora tengo Banfugas Shit happens Vale Lo toquemos Por aquí Cerda 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 Tiene mucha evasión Y cuando digo Mucha evasión Es muchísima evasión Bueno Esto va a ser Para que suba En la siguiente En la siguiente parte Y por aquí Vamos a meter A este hombre A repartir Estopa Básicamente Tiene un 25% De crítico Con una de estas De acero Vale Básicamente Uno de cada Cuatro golpes Va a ser crítico Seguirá Tiene un 25% No me interesa Lo mejor Sí Y bueno Freira Tampoco Tampoco Tanto Uy Dios Vale Esto ha sido Una mala idea Vale Por mucho que esté Volando Te voy a matar De todas formas Chaval Uh Interesante Estrategia Vale Hay que matar A los A los de las ballestas Hay que matar A los de las ballestas Ya Martillo Martillo Era bueno Contra las Medidades pesadas Vale Le damos fuerte Ahí Está envenenada Vale Puderstock Mierda Hay que matar a este Tío Vale Tampoco quiero A ver Quiero mirar Una cosa Y es Si hay Después Parte Extra Que no lo sé No No la hay Vale Ya está Perdón A ver Bueno Este no lo podemos Cargar a lado largo Con Will Claro Tiene mucho más Porcentaje De atacar No sé Con 11 Podemos Baralleras De sobra Además Tiene física Cojones No se tiene que Acercar tanto Ahí está el crítico Ahí está el crítico A doble por culo Vale Perfecto Ahí está el crítico Quiero ver ¿Sabes por qué voy a hacer esto? Para hacer un cebo Con este Creo que sea un cebo Vale Aquí puedo Con este Con este Con este Hola Así que te persiguen otra vez No es así Ni de los Lorca Rath Rath de los Kutola Me alegro de verte ¿Qué estás haciendo aquí? Después de separarnos Me he instalado aquí Como mercenario Ah No has cambiado nada Me alegro de verte otra vez Necesitáis ayuda ¿Es una oferta? Sí Tú quieres Sí Tú quieres Joder Sí por favor Préstanos tu fuerza Estamos metidos en algo Muy peligroso Entiendo Cuando acabe Todo me dejaré de servir En este lugar Rath Llevo un arco largo Cabrón Sí Yo Y uno corto Y una runa de estas Vale Secret No me jodas No me había dado cuenta A ver Nada más que hay una En este capítulo Porque esta tienda Es que la tengo un poquito Meh Sí Es un poquito Meh La tienda Ya está Bueno Es lo que hay Es que no creo que le cobran Nada Un physics Mas ¿Qué pasa? Ya está Esto no hay nada Tío De otro mundo De que va a ser mejor La tienda ¿Vale? Vale Baila 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 Ahora os matamos A ver No os preocupéis A ver Baila No eres ni a niños Soy soldado Pero quiero seguir siendo humano Comprendo No obstante Sabes que nos atacan No puedo garantizar tu seguridad No importa Lucharé a vuestro lado Pero Yo tendré al comandante Cuando llegue el momento Mi lanza le dará muerte Vale Ok De que tú no estamos Por cierto Madre que te parió Joder puta Mátalo anda Will Gracias Bueno Este muere También Hacer hasta los favores Este ¿Sabes? El favor de Robar los dos cofres Y morir después Y dandolo todo Una chave de valores Muy buen objeto Pero un muy buen objeto Bueno Creo que Nos vamos a Vamos a Vamos a cargarnos Al ladrón ese Dentro de nada Y después Vamos a ir directamente A por el jefe No me voy a complicar Mucho la vida ¿Puedo atacar a través de las paredes? Sería bastante Irrisorio Vale Parece que no se puede montar A caballo Vale Ahí viene Que vengan Daño nulo Pues toma daño nulo Eso que Incimo Te he atacado A veces Es super pesado Pero es super veloz También No tiene sentido Ninguno Pero bueno Lo de atacar dos veces Tiene que ver Con la velocidad Y bastante Otra Tiene otra Son muy pesados Vale 10.000 monedas Vale Pues estas 10.000 monedas Van a ser mías A lo mejor no A lo mejor las monedas No me las dan Pero tampoco es caro tanto No voy a llorar por ello La hecha de valor Si que es importante Vale He perdido 10.000 monedas Pero la hecha de valor Es bastante más importante Vale Os lo digo desde ya Vale Nos quita cero Es que me quita cero Es que es una pasada Reslandor Me quita tres Eres un muy buen mago Wow No fío yo Ni un pelo No quería atacar a eso Quería atacar a atrás Vale Con esto quizás Vale Perfecto Bien Raz Raz seguramente Sea el segundo mejor Eh Blablabla Bueno Un momento El segundo mejor guerrero Eh Y creo que voy a pasar De Subiendo de nivel Eh Pues yo tengo los tipos Bastante leveados Y no creo que me maten A ninguno de los otros A ver si es que haya Algo De valor No lo hay Así que Voy a ir a por ahí Quiero ver primero La conversación Por eso he guardado aquí Entre estos dos Si luchan Eres un treinor Jez No sabes que es el honor No No Solo quiero una vida De la que no me arrepienta Comandante Eubanks Aún hay tiempo Haz que paren Si no Je je Ingenuo No eres un caballero digno Ni siquiera un mercenario No sabes nada Por mi Llévate tu ética A la tumba contigo Ahora mismo Ahora mismo me revienta Así que De hecho voy a dar un crítico Que me iba a dejar Tarde de reír Ahí va Pero bueno Simplemente quería ver La conversación Vale ¿A qué guardia es tan vale? No te prometo Pero Debo ir a por él Y tú Vas a ir a por este Le vas a pegar un crítico Y lo vas a estampar Le vas a estampar la cabeza Creo que con Héctor Para ver si le dice algo También a Héctor Uy Uy Vale No hay más nadie cerca Por lo que parece Para matar a A Raz ¿Verdad? Vale Vale No importa Hostias Vale Gracias Uff Vale Vamos a terminar ya En este turno Sí, sí Me da igual Que le digan cosas A Link Y eso Pero quiero ver Quiero hacer un consejo aquí Nunca pensé Que fueran capaces De tanto Pero no cederé Vivo por Y para la guerra Soy invencible Claro, claro Hacen dañito Con tu pinchito A ver Pues nada A ver que matarte A Chas Toma La verdad es que uso Un H en mi vida Pero me la pela El difícil Por lo visto Se mueve El loco Este Tío Voy a meter con Raz ¿Por qué no? Porque no puedo Básicamente Lo matamos con Will Que Will Si podrá O ya está A tomar por culo No me arrepiento Mi vida Y mi muerte Me pertenecen Pues muérete Tranquilo Chaval Perfecto Estoy bastante contento Con las evoluciones Que he hecho Bueno, la pica Pero bueno Eh El comandante Uva se ha hundido Toca de retirada No hay motivos Para seguir luchando Perfecto Hermano Entonces sigues vivo Has estado desaparecido Tanto tiempo Que te creía muerto Otro día más Y puede que hubiera Organizado tu funeral Lo siento He estado ocupado Si El único informe De Leila Fue muy amplio Eligel Siento lo delor Elbert No puedo hacer nada No No se podía hacer nada Otras cosas Surgen más ¿Qué saben de Nergal? Solo Es lo que se me comunicó Apareció hace un año Y tomó el control Del colmillo negro Luego metió a Lajus En una trama De rebelión Contra o Sitia No se que pretende Quiere los dragones Que desaparecieron Tras la batina Quiere traerlos de vuelta ¿Cómo? ¿Se puede hacer tal cosa? Si Hay mucho que explicar Nils ¿Cómo estás? Este asunto Ha dado que pensar Incluso a mi hermano Siempre ha sido partidario De las decisiones rápidas Y ahora pide más tiempo Esto es algo inaudito Ha pasado de una simple rebelión A un riesgo para los hombres Lo hemos visto con nuestros propios ojos Y sin embargo Resulta increíble Pero todo es cierto Sí ¿Qué será de nosotros? En el mejor de los casos Podríamos unirnos todos los pueblos Sería una especie de nueva batida No obstante Todo depende de la existencia De los propios dragones A menos que empiecen a volar por ahí No creo que nadie nos crea Cier Cierto Y cuando lleguen los dragones Será demasiado tarde Tenemos que parar ya todo esto Y somos los únicos Que podemos lograrlo Sí Es verdad Eso es Vamos Hablemos con mi hermano Xeanord Xeanord, línea ¿Nos acompañáis? Sí Perdón ¡Sí! Preferiría no cargarte con semejante peso solo Pero no creo que haya alternativa Escucha, hermano Enigund Lindis ¿Estáis resueltos a actuar por vuestra cuenta? Sí Estamos preparados Bien Yo también No me gusta quedarme sentada De brazos cruzados Y tú, Xeanord Mi hermano y sus amigos Están en deuda contigo ¿Qué harás? ¿Les vas a ayudar? ¿Las acompañarás en esta dura prueba? Sí Bien Entonces no diré nada más Os ayudaré lo que pueda Buena suerte a todos ¿Y qué hay de la chica De la que hablamos antes? Oh, Ninian Es un honor conocerle Márquez de Sitia Tanto Ninian como su hermano Mac Nils Posee un poder especial ¿Es eso cierto? Entonces os preguntaría ¿Qué dónde está Lergal En estos momentos? Sí Puedo sentirlo Hacia el este Muy lejos ¿El este? ¿Irá ahora por Virán? Mal presagio Virán es un país poderoso Y lleno de orgullo Si Lergal atiza el fuego No habrá salvación posible Aún queda tiempo Aún está muy débil Debemos Actuar ya Para que Lergal no pueda actuar inmediatamente Claro Pero lo que Debemos partir hacia Virán Sin dilación Si hay tiempo Dirigidos a Misur Misur Eso está en la otra punta Ir al desierto de Navata Os contraeréis ayuda Navata Me pasé de Fire Emblem 6 ¿Recordáis? Me suena muchísimo ¿Qué quieres decir? Conocer a la leyenda viviente ¿La leyenda viviente? Bueno incorporios Nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo No Ahora con los apoyos Poco más No, venga En este vídeo No va a haber apoyos Para que descanséis un poquito Va a haber mucho tiempo Para hacer apoyos Ya lo sabéis Porque vamos a hacer La historia de Eliwood Y después la de Héctor Que viene después Para los que no hayáis jugado Y poco más Espero que os haya gustado Este vídeo Y hasta la próxima Adiós